¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para la vejeza de Hidalgo! ¿Dónde están esas mujeres de Hidalgo las que mandan en casa? ¡Esa! Aquí va un yo, dice. ¡Para la vejeza de Hidalgo! ¡Para la vejeza de Hidalgo las que saben bailar con sentimiento, que me lo pongo a la guisa! ¡Esa! Los que somos Hidalgo bailamos con sentimiento Y los que se van a casar el año que viene que nos piten ángel Cantemos duro, mujeres Cantemos! Cantemos! ¡Ahí, eso, mamá! ¡Ahí! ¡Ahí, eso! 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 ¿Cómo dice? Oye, chiquita. ¿De dónde están los que están bebiendo? Que me digan salud. Esa me voy. Arriba, abajo. Acento y salud a eso. Pero bueno, el consentimiento. ¡Rosita! ¡Vamos, Rosa! Ya lo ves, si lo vivo. No, a pesar de tu mala fe. Sigo aquí, dando nada. ¡Eso! Aunque a veces se acalamblan mis ganas. No te roguen, que me lo cante duro. Paredes nerviosa. De más clara, paredes perosa. Y a veces no tengo que hacer. ¡Cándale duro! Pero afortunadamente viernes muy bien. Y también yo tú. De veras que te dejas pasar. ¡Pues! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... El rock de México